Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Oh Oh Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un robot pintor Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Sobre ti Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú, 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 tú Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú, 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 tú Tú estás aquí Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar por tu sonar, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Mi corazón, adorante, hermosura, esperanza de ti, la eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres firme. Solo tú eres firme. Solo tú eres firme. Solo tú eres firme. Solo tú eres firme. Eres asustoso para mí. Eres el rey. Eres el rey, grandemente exaltado. Dios somos siempre Señor Todo lo que creaste, humilde viniste Todo lo que pensiste por amor Vine a adorarte, vine a mostrarte Vine a decirte, despido vos Solo tenés grande, solo tenés vivo Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a mostrarte Vine a decirte, despido vos Solo tenés grande, solo tenés vivo Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó De mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó De mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó De mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó De mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a mostrarte Vine a decirte, despido vos Solo tenés grande, solo tenés vivo Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a mostrarte Vine a decirte, despido vos Solo tenés grande, solo tenés vivo Y eres asombroso para mí Vine a dir, vine a mostrarte Ves que rompia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vine a adorarte Vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres a su gozo para mí Oh man, predimido, Cristina y Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles en voz dragante, su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón Es toda la canción Para el tiempo y la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Se dio la vida y viviré Para siempre reemplazar El nombre El nombre es tú El líder más grande que hay de existir El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente Verdaderamente sembrador, deseado, prometido Ni siquiera mi caso no puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para daros razón de existir Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención Sufrió la peor humillación pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte va pudo con su profección Su nombre sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su reino más grande que la religión Su reino no tiene comparación En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en ello venga de creer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar Que en mi corazón En toda la canción En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre sobre todo El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús Bueno, creo que ustedes Ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa Y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Como a mi tiempo es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dame tu vida Para vivir Déjame ver Déjame ver lo que pude Dame tu gracia Tu poder Dame tu corazón Déjame ver Déjame ver Déjame ver en tu interior 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 Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, usa menos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, usa menos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu vida para vivir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Esto quiere estar los dones que me diste y voy a usar los años que me has dados y viviré por ti voy a conquistar la tierra que me diste siná Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo 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 Abra el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana O si quieres algo entre mí Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa De mis ojos son en mí Y mi corazón vuelve a ti Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio De siempre sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Como en el mí has fluido Abra el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana O si quieres algo entre mí Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a ti Y mi corazón vuelve a ti Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Por ti Por ti te espera Por ti te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como estuve aquel danador Y al desierto vida dio Y al desierto vida dio Desierto sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en el mí has fluido Levante tus manos y canta Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Y al desierto vida dio Y al desierto vida dio Que sigues queda Y al desierto vida dio Y al desierto vida dio Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi vida Decierme sobre mí como la brisa Decierme sobre mí como la brisa Que destile sobre mí con poder en mi azul Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience la día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a calmar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame No sé mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Ahí estaré Yo no quiero Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber Sin saber Sin saber Qué cerca estás Espérame 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 Lo sé mi corazón Espérame 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 Luz en mi corazón, espera Estrella de la mañana, te quiero ver Espérame, dueño de mi amor, espera Serás mi primera, así que ahí estaré Espérame, dueño de mi amor, espera Espérame, Jesús, o la María Amado, mi luz, espera Está Espérame Espérame, dueño de mi amor, espera Espérame, dueño de mi amor, espera Y nadie en tu presencia extrañó y te volvió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que me recibiste loco Y fuiste esa frase de tu enemigo Y cuando te he engañado y caíste en su piel Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estén Estas conmigo Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Y cuando fue feo Y vuelve como el crudo y para su casa regresó Y cuando lejos de su mano se encontró Y cuando pasa Y desde luego y después Y cuando llegué. Y cuando llegué. Y cuando llegó 육d equals pecado, y piensas que el perdón no puedes ya recibir, tienes que enviar de gran amor de tu padre, que nunca te ha dejado de amar y esperas, él tiene reservado un lugar en donde se va, y tu llegada espera ya no, tal vez más, eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor me está llamando, vuelve hoy, vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa. Oh, 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 oh y esperas que el perdón no puedo entregar, ¡Suscríbete al canal! 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 Y ser un Señor, y nos instala el Señor. Digo de gloria, digo de honor, digo de todo el Señor. Digo de gloria, digo de gloria, digo de todo el Señor. Digo de gloria, digo de gloria, digo de todo el Señor. Digo de gloria, digo de gloria, digo de gloria, digo de todo el Señor. Digo de gloria, digo de gloria. Digo de gloria, digo de gloria. Digo de gloria, digo de gloria, digo de gloria. 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 Digo de gloria. Digo de gloria, digo de gloria. Digo de gloria. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un gajaro herido que se muere en el cielo Sería como un cebo que va por algo en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un gajaro herido que se muere en el cielo Sería como un cebo que va por algo en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Y has vuelto a mi memoria Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No nos puedo imaginar si tu no estás Sin tu silueta en mi memoria Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como super mar Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña, mi amor Y mi mayor hazaña es conquistar Quisarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Sin tu silueta en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia Sin tu silueta en mi memoria Así más Silueta en mi memoria Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe Como es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger en tu corazón Contigo yo me siento como un heredero Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger en tu corazón No he de plenestarte en mi ser Dame a tu río, dame vida No sé que me hagas decir que todo bien que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven de mi tiñeza Con ti Ven de mi fuerza Con el amor Jesús Encuentra mi escogite Alcánzame si fui Oh Señor Inmúntame con tu amor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh vencedor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Te amas como padre, como hermano Y como león, pero como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me vuelves en tu guardia Oh vencedor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh vencedor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh vencedor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano Y como león, pero como nadie En tu fuerza me buscas para abrazarme Me vuelves en tu amor Oh vencedor, como dijiste Que tu voluntad te haga Que nos conoce Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos Te anhelamos Sabemos que Sabemos que estás Para darnos libertad Entrón Entrónate Entrónate en nuestra adoración Espíritu Espíritu, avívanos Te anhelamos Espíritu, avívanos Te anhelamos Espíritu 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 Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre tu reino, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdonaste. Me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy te mostro adorarte, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres el amor Se te amará Tú eres el amor Amado mío y no te veo en mi cuerpo en el amor y amarte de Dios y amarte de Dios y eres el amor y eres el amor o algo que ha pasado más grande que estar en tus pies que estar en tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar en tus pies no hay lugar más alto más grande que estar en tus pies estar en tus pies No hay lugar scheduled Estarán todos los días Estarán todos los días No tenemos paz Estarán todos los días Estarán todos los días No, I forgot my sign. It's not even... It's not even... It's not even... ¡Suscríbete! No es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, pues como yo, aunque se haya de chocarte y mi hermano Él se llame. No es como yo, pues como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, Él es santo y es perfecto. Es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No hay comparación, no hay comparación, no hay comparación, no hay comparación. No hay comparación, no hay comparación, no hay comparación. No hay comparación, no hay comparación, no hay comparación, no hay comparación. es sublime y es eterna, no hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe, y de majestad se dice, no hay comparación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.